¿Qué tal sorprender a nuestros amigos con unos pasantes de mini hamburguesas con centros de mantequilla de especias? Eso es lo que vamos a aprender a preparar hoy aquí. Los ingredientes que utilizaremos para la mantequilla saborizada de especies son una barra de mantequilla, tomillo, romero, cebollín, sal, pimienta y albahaca. Para preparar la carne necesitamos carne molida, pueden ser 800 gramos, sal y pimienta. Y para servir utilizaremos hojas de lechuga y tomates cherry. Esta mantequilla que vamos a hacer la pueden tener previamente elaborada y conservar en el freezer hasta tres meses. Es muy sencillo. Aquí tenemos la mantequilla, tenemos las hierbas finamente picadas, le adicionamos sal y pimienta y simplemente la revolvemos. vamos a preparar la carne. Tenemos la carne molida que consideremos que vamos a necesitar. La vamos a adobar con sal y pimienta al gusto. Amasamos. Vamos a aplanar la carne. Aquí me estoy ayudando de este arito, pero también puede ser manual. Con este aro pequeño voy a sacar unas tapitas de hamburguesa, más o menos de medio centímetro de grueso por cinco centímetros de diámetro. Ahora traigo la mantequilla saborizada que la retiré hace unos momentos del freezer y voy a cortar unas tajaditas. las voy a colocar en el centro de las mini hamburguesitas. Ya tenemos los corazones de la mini hamburguesa. Ahora es muy importante que los bordes queden perfectamente sellados. Colocamos aceite sobre la parrilla y bien caliente. Vamos a colocar las mini hamburguesas. Muy importante el papel que juega el aceite de oliva en la preparación de las hamburguesas. Las coloque a fuego muy alto para que se sellen por ambos lados y luego simplemente espero a que estén en el punto que nos gusten para consumirlas. Con esta brochita de silicona me voy a encargar que la mantequilla que va saliendo de las hamburguesitas les dé mucho más sabor. Ya están doradas y listas para servir. Y ahora para decorar les voy a colocar medio tomate cherry encima. Para más recetas vayan a patriciabeles.com y síganme en Facebook y en Twitter.